En CNS Noticias seguimos el proceso deportivo de los pesistas de la ciudad de Cali, pues en el campeonato departamental que se dio lugar en Tuluá, también se destacaron pesistas de otros municipios. La competencia femenina midió a las categorías infantiles con el fin de observar a los jóvenes talentos que representarán al municipio en competencias departamentales. Al torneo asistieron varias pesistas caleñas, las cuales se sienten a gusto con los resultados obtenidos. Llamó muchísimo la atención y siento que hasta ahora cumplió todas mis expectativas con todo lo que he hecho. En arranque 38 y en envión 48. La pesista Maroli Rivas invita a demás niñas a que no sientan miedo a practicar esta disciplina. No se dejen llevar por los comentarios de las otras personas, porque pues normalmente dicen que pesas son solo para los niños, pero la verdad es que no es así. La alterofilia se ha convertido en un deporte insignia en el departamento, gracias a los destacados logros de los pesistas vallecaucanos. Tienes mucha fuerza, puedes mantenerte físicamente bien, tu movilidad mejora muchísimo. Las pesistas ya retomaron sus entrenamientos para el próximo departamental de pesas.